Tres años, ¿te mudarías? ¿Por? Hoy, Tocata, honestamente me has traído a provincia, weón. Esto no es de Monterrey. ¿Cómo que provincia? Esto no es Monterrey, mira cómo se ve. ¿Qué? Esto se ve más Monterrey antiguo. No, ya estás acostumbrado al primer mundo, pues. ¿Qué? ¿Por aquí vive Silberg? No, te imaginas. Esto está bonito, con las casas de colores y no sé qué. ¿Por aquí vive Silberg, Tocata? Yo no dije eso. Hace rato dijiste, por ahí vive Silberg. ¿Quieres ir andando, toxiando tu compa? No, no sé eso, pobre. Bueno, es Vtuber, ¿no? O sea, es una rata. Ay, pero ¿quién mierda va a buscar a Silberg, gente? Honestamente. ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú irías a tu casa a tocarle la puerta y irías, hola, qué tal? Hola, una foto. Para comenzar, Silberg es el Vtuber, o sea, la rata. Cuando vayas a su casa a ver la cara, ¿no vas a ver la cara de la rata? ¿En serio? Pues obvio. No, yo digo que siempre tiene más grasa y de rata. Ah, sí, en todo momento está con una... O sea, en todo momento tiene su trasa. En la ducha, en la cama... Por lo tanto, yo creo que el stream sniping no funcionaría en Silberg, ¿sabes? Es que ahí tienes que, los Vtubers tienen que vivir su personaje, ¿sabes? O sea, si no están viviendo 24 o 7 de tu personaje, no... No son Vtubers. No son Vtubers. ¿En serio? Son unos secas. Así es. Habla bien. O sea, su contenido no será igual, ¿sabes? Habla bien. Así de profesionales los Vtubers, gente.